¡Hola! ¿Cómo estamos? Hablemos de lo que nos pasa. Hoy le tenemos a una invitada muy linda, muy tierna, que nos va a contar cómo hace para no sofocarse en las redes sociales. Ella es Rebeca, más conocida como Beca. ¡Bienvenida! Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a vos por venir. Me dijiste que muchas personas te piden entrevistas, pero muy poco accedes. ¿Cómo es eso? ¿Sos muy famosa, pero a la vez tímida? No me considero famosa, pero populacha sí. Y sí, soy muy tímida. Elijo con quién hablar, la verdad. Yo sé que la mayoría de las personas que están en los medios, capaz siempre buscan mucha atención y acaparar todo lo que se puede. Pero yo la verdad soy más selectiva. Con este sí, con este no, con este nunca. Así, a ese nivel. Y Rebeca, decime, ¿cómo empezaste en las redes sociales? Bueno, realmente fue en la pandemia que yo soy buenísima costurera. Sé coser así súper bien. Todo lo que es la creación de la ropa, moldería, costura, etc. Y trabajé de eso desde que terminé el colegio. Y en pandemia todo lo que fue así ropa se murió. Ya nadie compraba ropa, solo era todo alimento y lo primordial. La ropa estaba último. Entonces, como no sabía qué hacer, entonces me metí en las redes sociales. Y como la gente tenía mucho tiempo de ocio, la verdad, en época de pandemia, exploté. No tanto como ahora, pero sí bastante. Cuando decías exploté, empezaste a tener muchos seguidores. ¿Eso fue en Instagram o en cuál red? En Instagram. En Instagram. En Instagram. Y un poco en TikTok, pero más en Instagram. ¿Y hacías vivo o cómo hacías? No, hacía Reels. Reels, videos. Y ahí sí puedo decir que trabajaba más como influencer. Pero ahora ya no me dedico a eso. O sea, creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, ya no explicaron. Eso es más creadora de contenidos, ¿verdad? Sí. No, realmente no busco tener un spam de marcas. Dejé eso de lado. Antes sí, porque era mi método de ingreso. Trabajar con marca y demás. Pero después empecé a ser más selectiva. Ya no quería, no sé. Llenar de eso en mi página. Y por eso no me considero influencer. Me considero más creadora de contenido. ¿Y cómo fue en la pandemia? Vos empezaste a contar cosas tuyas o hablar de algo. Porque yo en ese tiempo recuerdo que la gente empezaba a descargarse en las redes sociales. En la pandemia. ¿A vos te pasó eso? Sí, realmente, si te estoy sincera, no sé por qué me seguían. No sé. Creo yo que no aportaba nada profundo, por así decirlo, más que hacer sketch. ¿Imitabas algún personaje? Recreaba, o sea, hacía sketch, que es simular una situación, por así decirlo, en forma humorística. Y empecé así, me fue bien. Y después, en el 2021, recién empecé con lo que sería el cosplay. Y ese sí fue, pum, para arriba. Ah, en serio, sos también cosplayer. Sí, aunque actualmente ya no hago tanto como antes. No sé, tengo mis etapas. Ah, perfecto. Y en ese tiempo en que elegiste un personaje o te creaste algún personaje o cómo fue? Bueno, el cosplay sería tratar de personificar un personaje animado, ya sea de anime o de algún dibujo animado, que no sea japonés precisamente. Y empecé a ser yo misma. No es que mandaba a comprar o qué sé yo, porque la mayoría compra de China y trae a Paraguay. Pero yo quería ser yo misma, porque yo sé de costura. Y como no estaba más cosiendo, era lo que podía hacer en ese momento. Y aproveché. Y empecé a hacer mis trajes, empecé a mostrar. Primero mostraba cómo se hacía, después ya mostraba el resultado nomás. Y después hacía sketch con mi cosplay, hablando en guaraní. Y como fue algo muy raro, creo yo, entonces tuvo mucha repercusión acá. Ah, o sea que así empezaste. ¿Y cómo fuiste evolucionando? O sea, ya no hago esto y cuál fue el siguiente paso? Y... No sé. Estaba probando de todo. Para mí era como un juego nomás. No le veía futuro. No me esperaba que me iba a dar tanto fruto, la verdad. Algo tan simple para mí. Pero... No sé. Un tiempo hago esto, veo si funciona. Y si no, cambio por otra cosa. O sea, no tengo miedo de reinventarme, por así decirlo. Actualmente, por ejemplo, ya no hago sketch con cosplay. Siento que... O sea, por más que sé qué es lo que me daría vistas, ya no quiero hacer. Porque también me gusta hacer contenido que me divierta a mí. Y si ya no me divierte, prefiero cambiar y hacer otra cosa. ¿Vos iniciaste como tipo un escape a las emociones en ese momento que estaban muy reprimidas, digamos? Sí. Se nota que sos psicóloga. En realidad, tiene una historia un poquito triste, pero a la par no. Yo empecé a hacer cosplay justo un mes después de que mi mamá falleció. Porque como que... Yo me iba a los eventos de anime. Y veía a las personas que hacían cosplay, que se iban a esos lugares. Se veían como muy felices, muy... No sé. Parecía un juego. Y entonces, quería probar también yo. Y me gustó. O sea, era como un escape, un momento en el que no era Rebeca, sino que era un personaje X de un dibujo. Entonces, realmente me hacía bien. ¿Qué días? Me daba así... Una felicidad momentánea, aunque sea. ¿Querías escapar de esa tristeza, de ese momento? Sí. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? ¿Qué le pasó? Si podemos saber. Se llamaba María Esther. María Esther. Y... O sea, fue algo muy fuerte porque... No es que tenía una enfermedad o algo así. Sino que de la nada le dio un ACV. Y en menos de dos horas ya no hubo caso. Entonces fue algo muy, muy fuerte. ¿Y qué edad tenía? Mi mamá tenía 56. ¿Y sos la única hija? No. Soy la hija menor. Tengo un hermano mayor. Que realmente los dos somos lo único que tenemos porque... Madre soltera. Y... Ahora ella sin madre. Entonces mi hermano y yo somos así como... Uña y mugre. Uña y mugre. No nos separamos. Nunca hablamos todos los días. Y... Cada uno está muy pendiente del otro. Y decime, ¿cómo fue? ¿Te contaron? ¿Ese momento? ¿Ese momento? Mmm... Bueno, yo antes vivía en Aregua. Me... Yo vivía independiente. Y... Mi hermano sí vivía con mi mamá. Y él me llama y me dice a mamá... Le... Tiene un derrame, parece. Y me mandó la foto. De que ella tenía el rostro así caído. Y... Ahí... A mí me dio no sé qué. Porque yo no entendía qué era eso. No sabía qué tan grave era. Pero... Mi mamá igual le decía que no quería irse al hospital. Que no, que no. Porque ella tenía complejos de no querer molestarle a nadie. Ella estaba por irse y no quería molestarle a nadie. Y yo así insistí, insistí. Y mi hermano sí... Quería hacerle caso a mi mamá y dejárnoslo así. Pero yo insistí. No sé cómo, pero... De Aregua hasta Asunción. Llegué así en 20 minutos. Volando. Y llegaste y la encontraste y... ¿Qué hiciste? Llegué, la encontramos y... Después de minutos ya vino la ambulancia. Y... O sea, ella podía hablar un poquito aunque sea. Y realmente lo que para mí fue más fuerte ese momento es que el de la ambulancia le dijo así... ¿Quién crees que te acompañe en la ambulancia? ¿Quién crees que te acompañe en la ambulancia? Y mi mamá dijo mi hija. Y eso fue lo último que... 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 Y... Obviamente me fui... Pero yo estaba tranquila, no sé... Es que no sabía lo grave que era esa situación. Y... O sea... Llegamos al hospital y obviamente ya no hubo caso. Ya llegó prácticamente sin... Sí, mía. Y en ese trayecto pensaste algo? ¿Le viste? ¿Le tocaste? No, o sea, es que la... El enfermero fue sincero y nos dijo que nos despidamos bien nomás. Yo no quería aceptar porque me costaba creer. Pero igual ambos nos despedimos y... Y aceptamos la situación nada más. ¿Alguna vez hablaste de eso con alguien? Con mi psicóloga sí. Porque realmente fue algo muy fuerte. Pero trato de no tocar ese tema porque justamente... En... Como ves todavía me sigue afectando. Y... Y no sé. También pienso que... Todas las personas tienen sus problemas, sus situaciones. Y estar escuchando así... Cuando una persona también tiene problemas, medio que... No me gusta compartir eso. No querés molestar como María Esther. Sí. Todo tenemos ese complejo en mi familia. No, no, no. No necesito nada así nomás. Pero en realidad sos una chica muy fuerte. Muy... Muy resiliente. ¿Y qué hiciste cuando ese mes hiciste cosplay? ¿Pensaste en evadir ese momento? ¿O le dedicaste a tu mamá? ¿Cómo fue? Realmente trataba de evadir. Huir del tema. En todos los sentidos. O sea... No hablar de eso con nadie. No pensar en eso. Y... Y alejarme de la gente que estaba triste. Ya sean mis tíos o demás. Porque... O sea, a todos les pegó muy fuerte. Entonces... No tenía... No, no... No sé. En ese momento... Ahora sé que es lo mejor juntarte con esa persona y llorar juntos por ahí. Pero en ese momento yo no quería eso. Aprendiste eso en el proceso de terapia. De juntarte y hablar de... Sí. De recordarle de una manera diferente a la persona que ya no está. Sí. Eso aprendí después. ¿Y cómo le recordás a tu mamá? ¿Hay algún evento así de tu infancia o ya de grande que vos decís, a mi mamá es esta? Yo... O sea... Algo que... Que yo... Admiré siempre a ella es que era una persona muy sencilla. No conformista, sino sencilla. Ella así con... No sé. Con una florcita. Ella era la mujer más feliz del mundo. O sea, no... No pedía mucho. Y no necesitaba mucho para ser una persona feliz. Yo le recuerdo como una persona feliz que... Casi no era así argel. No era... Malhumorada. Era muy... Muy caché. ¿Cómo se dice? Muy simpática. ¿Y que heredaste vos de ella eso? Y... Me dicen que sí. Por suerte. ¿Y eso te impulsó a seguir adelante? ¿Qué hiciste después? Después de... Después de... Después de sobrellevar ese triste momento con tu mamá. ¿Cómo siguió la vida de Rebeca? Fue muy difícil porque... O sea, yo soy una persona... No sé si decir antisocial, pero no me habla así con cualquiera. O sea, mi hermano, por ejemplo, tiene miles de amigos. Yo tengo un solo mejor amigo y una sola mejor amiga. O sea, no sé. Soy un poco cerrada. Y mi mamá era así mi mejor amiga, pero todo le decía. O sea, no había vergüenza con ella. Era así que todo le decía. Y un día que no tenía a quien decirle todo lo que le decía antes, es muy duro. Y por ese lado, me costó mucho adaptarme a otras personas. O sea, ya no cerrarme. Porque me di cuenta que... Que si me seguía cerrando, iba a estar sola también. Por pura decisión. Porque las personas se preocupaban por mí, pero yo era muy cerrada. Y... Después ya dije, necesito tratamiento psicológico. Nunca quería irme, pero me fui. Y me ayudó bastante, la verdad. ¿Dónde llegaste a irte? Me fui en uno privado. ¿Privado? Sí, uno privado. ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿O es un proceso continuo que seguís adelante? Es un proceso largo, la verdad. Más que nada es que... Yo tuve en 2021 el bajón de la pérdida. Y en mediados del 2022, tuve el bajón de las redes sociales. Entonces, en el 2023 recién yo tomé terapia. ¿Por qué bajón de las redes sociales? ¿Pasó algo? Es que el nivel de exposición que yo llegué a tener, a mí me sobrepasó. Fue algo así que yo no me esperaba. O sea, por lo general las personas crecen de a poquito, así, en las redes, o en lo que sea que hagan. Pero lo mío fue un día así, de la nada, mucha exposición, mucha atención, y no supe sobrellevar eso. O sea, no supe sobrellevar con el acoso que tenía. ¿Te escribían? ¿Te llamaban? ¿O en la calle? ¿O cómo era? Es que era en todos lados. A mí me sorprendió porque no creí que podría pasarme. Era un acoso cibernético. ¿Qué te decían? No creo que eso pueda salir al aire. ¿Palabras irreproducibles, malas? Palabras súper irreproducibles, algo así que yo de verdad no sé cómo alguien puede decirle eso a una persona que ni conoce. Pero es como que se armaron muchos... No sé, las personas se hicieron un concepto erróneo de mí y se agarraron de eso y no sé. Como que se divulgó una Rebeca que no existía. Y entonces otra persona creía que eso era real y otro y otro y otro. Entonces se hizo una masa de personas que jamás supieron nada de mi vida, pero juraban saber que yo era de tal forma y que yo hacía tal cosa. Fantaseaban con tu imagen. Exactamente. ¿Y eso te hacían saber en el privado o en el público? En el privado, en el público. Justamente por eso fue que dejé de usar cosplay. Porque cada vez que yo salía la gente me veía más. Era muy llamativa. Era muy llamativo. Yo antes salía todos los días hasta el súper me iba con cosplay. Y después de un día o otro ya no puedo más hacer esto porque la gente que me hablaba no era con las mejores intenciones. Entonces, más que nada, por eso dejé solo para mi casa para darme unas fotitos y ya. ¿Y fue darte cuenta después de ese impacto o alguien te habló o fue en el proceso que dijiste para hacer terapia? Fue porque yo me di cuenta que le estaba lastimando a las personas que se preocupaban por mí. Que querían hablar conmigo y yo me enojaba porque yo no quería hablar. Quería huir siempre de todos los temas. Me decían así, viste lo que dijeron de vos las noticias, viste vos lo que se publicó en esta página. O si no, no sé, yo estaba como sofocada y le trataba mal a todo el mundo que intentaba ayudarme. O sea, a mi pareja, a mi hermano, a mi cuñada también que le importó mucho, a mi mejor amigo. No sé, tenía mucha ira, mucho enojo, tenía ataques de pánico, una ansiedad terrible. Y después decidí que tenía que hacer sí o sí terapia para solucionar ese problema interno que tenía. Qué fuerte, qué fuerte Rebeca, en serio. Y en ese tiempo, ¿las redes sociales te redituaron algún ingreso económico o no? Yo creo que no compensó por el daño psicológico. En serio. No, pero es que, no sé, de verdad no sé si la mayoría de las personas a la hora de meterse en redes sociales su sueño es tener un buen ingreso económico. Pero en mi caso, no me considero una persona ambiciosa. Para mí, mi paz mental está ante todo. Lo más valioso. Sí, realmente. Porque en ese entonces, la verdad, sí tenía muchos ingresos mediante las redes, pero no compensaba con los problemas mentales que estaban pasando. Y con tu entorno. Sí. Entonces, prefería alejarme más. No me importaba ganar menos con tal de sentirme mejor conmigo. ¿Y ahí fue que abriste la página OnlyFans o ya fue antes? No, eso fue antes. Y justamente por eso fue que me dio muchos problemas. Sí, como que no sé. Realmente, desde mi punto de vista, algo súper normal ya a nivel mundial. Pero, por lo que veo, en Paraguay es demasiado mal visto. Pero a un punto en que te mereces que te traten como basura por simplemente tener una página. Pero en realidad no es así. Es como, me estabas explicando, que es como tener un Facebook. Es otra página, solo que el contenido es para adultos o algo así. Sí, sí. Mi, no sé, mi filosofía de vida es que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no le esté lastimando a nadie, molestando a nadie. Y, no sé, que las personas se molesten conmigo por eso no tiene sentido. Porque yo no le estoy haciendo nada a ellos. En todo caso, el daño sería a mí misma. Pero, no sé, hasta ahora no entiendo por qué la gente tiene ese pensamiento de que puede hostigarte dependiendo de lo que haces de tu vida. En realidad, no tendrías que permitir que te afecten comentarios así negativos. Siempre y cuando vos estés bien con lo que haces, como vos decís, si no le haces daño a nadie. Si es algo que te nace hacer. Ahora estás haciendo cursos también, me dijiste. Porque la gente quiere saber qué es lo que es el OnlyFans, dónde se saca. Más por el sentido económico yo veo que es el interés. Sí, va por ese lado porque ven así que figuras grandes tienen página. Lauris Diva, Larisa Riquelme. Entonces, a mí me escribían un montón en el privado para que les enseñe cómo crear su página y demás. Y yo no quería meterme tanto en eso porque, no sé, sabía que me iban a quemar por eso, por querer incentivar a hacer algo. Entonces, no me decidía, no me decidía. Hasta que me llama así una agencia. A ver si yo existe en esto que son agencias de OnlyFans. Que son agencias que se dedican a reclutar modelos. Y le crean su página, le prometen así que van a ganar mucha plata, etc. Y en realidad lo que hacen es aprovecharse de la imagen de las chicas. A veces incluso le pagan poquísimo y le exponen demasiado. Y, no sé, ahí pensé, esta gente se está aprovechando de mujeres que no saben simplemente cómo crear una página. Y ahí me decidí a enseñar. Porque qué mejor que una mujer te enseñé con confianza y con experiencia también. Porque hace tres años ya que yo tengo mi página. ¿Y cómo es? ¿Soles avisar cuando vas a hacer los cursos? Mira que me voy a anotar y no. ¿Cómo es? Sí, aviso en mis redes sociales. En TikTok y en Instagram. No necesariamente tiene que ser algo bien explícito. Porque la gente tiene miedo cuando se habla de sexo. Pero a veces es, qué sé yo, una imagen erótica. ¿Verdad? ¿Cómo vos le contás eso a las chicas que te preguntan? Yo les digo, primero que nada te preguntan así, ¿cuándo voy a ganar en la semana y demás? Ah, esa es la primera pregunta. Sí. ¿Y qué tanto tengo que mostrar para que me vaya bien? Ahí está la segunda pregunta. Sí. Y la verdad que depende de cada mujer cómo se anime a promocionarse más que nada. Porque en OnlyFans, por ejemplo, no es como TikTok que vos deslizás y te sale un perfil recomendado. Si la gente se suscribe a tu página es porque buscó tu nombre. Entonces vos tenés que ver la forma en que las personas quieran buscar tu nombre. Y en cuanto al ingreso, pues depende justamente de cuándo te promocionás. ¿Y cuánto se gana así un mínimo en la semana, al mes o cómo es? Y con decirte que yo tenía mi página desde que teníamos 10.000 seguidores. En ese entonces hacía como mil dólares. Ah, vamos ya, Rebeca. Mostrame ya. ¿Y después? Y después a medida que me hice más conocida, obviamente eso aumentó también. Depende mucho de, justamente, ¿cómo te digo? De cómo te promocionás. Que qué le decía a la gente para que quieran buscarte, ¿entendés? ¿Y esa propaganda sale en otro lado o ahí en la página, antes de entrar? No, la página no te muestra perfiles de nadie. Nunca vas a salir bien recomendado así. Entrás en el inicio, ponés en el buscador Rebeca o otra persona. Y ahí pagás y... ¿Y qué vos le decís a las chicas cuando te preguntan? ¿Solo chicas o hay varones también? Hay varones también. ¿Y qué le decís? ¿Que tengan cuidado o qué le recomendás cuando te preguntan qué tanto debo mostrar? Yo les recomiendo que cada persona sabe su límite. Si vos te sentís incómoda haciendo algo, deja de hacerlo. Vos hasta qué punto no te incomoda que te vean. Hay muy pocas personas que no le importa nada, como yo. A mí, no sé. Siento que no... No me importa la opinión de las personas, la verdad. ¿Y son fotos o videos? Lo que uno quiera. Incluso puedo hacer fotos, videos, videollamadas, audio. Ah, pero todos tienen un costo diferenciado, ¿verdad? Y sí, uno paga una suscripción y... ¿A cuántas mujeres ya le enseñaste o cuántas personas se inscribieron para este curso? Y ponerle que en cada curso hay como 50 más o menos. ¿Todas mujeres paraguayas? ¿O de otros países? No, de otros países también. De Chile, de España, de Francia. TikTok es una plataforma muy viral. Entiendo. Bueno. Súper interesante, ¿eh? Ya me anoto para el próximo... Ahora vamos a seguir con nuestra hermosa charla, ¿verdad? Sí. Y hay un jueguito que tenemos ahí en la caja, si podés abrir. ¿Cuálquiera? La más grande. Ah. Y son algunas preguntitas para conocerte un poquitito más. Ok. ¿Agarro cualquiera? Cualquier corazón. Son corazones animados. Tienen emoción. Este que es rosado me gusta. Es. El de la sonrisa, el de la alegría. Ah, genial. ¿Qué haces cuando una persona llora a tu lado? Sabes que no tengo el don de consolar. Me cuesta mucho. Y es algo de familia, la verdad. Somos medio así nomás. Pero no soy buena dando contención, pero sí hablando. Tengo mucha labia. Le animás a que llore, a que se exprese. Sí. Para mí lo más importante es desahogarse. Es así de, no, no vaya a llorar, no supera ya. Eso a mí me decían mucho. Porque la gente me decía que yo no superaba nunca la muerte de mi mamá. Y eso depende de cada uno. Incluso te dicen así, no superas a tu ex y demás. Cada persona supera a su tiempo y a su forma. Entonces yo tengo mucha empatía con las personas que están pasando por cierta situación. Entonces, para mí lo mejor es que me diga todo lo que está pasando, que se descargue bien. Y darle apoyo. Eso es lo mejor, la empatía. Eso falta mucho. Hay más corazones. Bueno, a ver, este. A ver qué emoji tiene. Dice que tiene un emoji el corazón. Sí. Tiene una carita feliz. Una carita feliz. ¿Qué cambiarías de ti misma? Yo creo que eso ya estoy cambiando. Pero que antes, ya está, hace poco, era muy de procrastinar. Ah, ¿sí? Sí, como que me dejaba llevar mucho de, hoy estoy de buen humor, hoy voy a hacer las cosas. Hoy no estoy de buen humor, hoy no quiero hacer nada. Y, de verdad, eso fue algo que me estancó en muchas cosas. Así que, sería eso más que nada. ¿Sos más disciplinada en qué, por ejemplo, ahora? En todo. Antes, con decirte que el año pasado mi horario de sueño era a las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenía un horario de sueño muy malo, ahora me levanto temprano, salgo a caminar, hago ejercicio, como bien. Incluso, el año pasado llegué a pesar 60 kilos y ya bajé 8 kilos, sí, 8 kilos. Y ya estoy en mi peso ideal. Super. O sea, empezaste a cuidarte y ver la importancia que tenía para vos y tu entorno, llevar esa vida más saludable. Sí, en distintos ámbitos. Me sirvió mucho la lectura. Hay un libro que, ¿puedo recomendar? Sí. Que se llama El monje que vendió su Ferrari. Muy bueno. El monje que vendió su Ferrari. Sí. Es mucho de superación personal y me sirvió bastante, la verdad. A veces ayuda. Sí. ¿Puedo abrir otro? Sí, por favor. A ver, este ya está. Este. ¿Qué fue lo más arriesgado que hiciste en tu vida? Y yo creo que crearme una página. Eso, ¿alguien te dijo que haga o vos dentro de estos conocimientos? Realmente, bueno, la historia es que tenía un exnovio que era fotógrafo y él se dedicaba a fotografiar a chicas de OnlyFans. O sea, venía con todo de esa moda. Sí. Y como no tenía tantos ingresos en pospandemia, me dijo, ¿por qué no te creas un Only? ¿Sos muy linda? ¿Tienes seguidores y demás? Y me animé. La verdad, al principio fue duro porque las críticas te llegan al instante. Cuando se enteran que... Sí. Mamá mía. No, mi hija. Mi papá que nunca me llama. No, mi hija, ¿cómo hiciste eso? Y yo así, ¿por qué me abandonaste? O sea, que hay otra historia más que... Sí, pero ese ya... Muy sub ya todo. ¿Otra preguntita? A ver, este. ¿Cómo enfrento las malas críticas en redes? Ah, mira, justo es lo que estábamos hablando. ¿Vos sabés que al principio, o sea, el año pasado, el año pasado es mi ejemplo para todo, yo le odiaba a la gente que me odiaba. Tipo, si me odiás, yo te voy a odiar más. Si vos me decís esto, te voy a responder peor. Tenía como una personalidad muy a la defensiva. El rencor. Sí. Y así decía, ojalá se muera eso. En serio te digo, fue con las cosas que me decían que es personal desagradable y no sé qué. Pero hoy día realmente te puedo decir que con toda la paz y el amor del mundo le entiendo a la gente. Como que digo, seguramente tiene un problema interno consigo mismo y me usa a mí de descarga. Pero lo que la gente dice de mí ya no depende de mí. O sea, lo que uno dice es de cada uno. Lo que más importa es lo que yo opino de mí, lo que yo creo de mí y el resto no importa porque ya es externo, ya es de ellos. Qué suerte que te liberaste del rencor porque el rencor es como un veneno que te inyectas esperando que le haga daño al otro. Y nunca pasa eso. Vos terminás destruyéndote. Exactamente. Me destruyó la mente. Lo bueno que estás saliendo de eso y que nos mostras otra versión de Rebeca. Una chica muy tierna, muy empática y que está trabajando como cualquier otra ciudadana tratando de salir adelante. Qué lindo. Me gusta esa percepción. Es que te mereces eso. Vamos a otro corazón. ¿De qué es? Este es otro feliz. Otro feliz. Medio psicópata parece, pero... Hay muchos psicópatas sueltos. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría? Yo creo que cambiaría que era muy... ¿Cómo se dice cuando nada te satisface? Como que... Ambiciosa, no. No sé si es ambiciosa o... No te conformabas. Exactamente. No me conformaba con nada. O sea, yo sinceramente lo que más me duele es que mi mamá no haya conocido esta versión de mí. Porque yo antes era muy así... El día que tenga esto voy a ser feliz. El día que consiga esto voy a ser feliz. El día que haga esto voy a ser feliz. Y nunca me sentía feliz. Todo el tiempo estaba así muy... Muy a la defensiva. Muy inconforme. Hoy día realmente siento que estoy feliz. Porque sí, nada más. O sea, obviamente una persona tiene momentos felices, días que no. Pero trato de construir esa felicidad con lo que tengo. Le veo lo positivo a las cosas. Anderá muy negativa. Ahí está. Tú sabes que yo veo muchísimos jóvenes de tu edad con esa misma percepción de esperar para ser felices. Y la felicidad se construye hoy. Hoy es tu día. Sí. Siento que el tiempo no vuelve. Y yo malgasté mucho tiempo siendo negativa y diciendo el día que tal cosa tenga y estar feliz. Y después llega ese día y quiere otra cosa más y parece como que nunca tenés un tope. Entonces nunca vas a ser feliz. A mí no sé, es mi percepción que ya tengo. El aprendizaje. Hay un espejo ahí adentro. ¿Puedes sacar? ¿Qué ves en el espejo? ¿Puedes contarnos? Este es muy profundo. ¿Quién es la persona que ves en el espejo? ¿Cómo es? ¿Puedo responder sin mirarte? Porque es medio bizarro mirarme y hablar. No, mira al espejo nomás. Ok. No me mires. Yo no estoy. Bueno. Veo a una persona que aprendió de sus errores, por suerte. Un poco tarde, pero aprendió. Que es muy empática. Muchísimo. Muy optimista. Caprichosa. ¿Y qué es lo que más te gusta de la persona que ves en el espejo? Lo que más me gusta es que, que pese a todo, siempre quiere estar sonriendo. Que buscó la forma en que pueda tener una sonrisa real, no falsa, como era antes. Mirando al espejo, ¿qué consejo le darías a la persona que estás viendo en el espejo? Que deje de preocuparse por el futuro, que todo va a estar bien. Muchísimas gracias, Rebeca. Para mí es un placer conversar contigo. Espero que se repita, que no sea la última vez que te vea. Y que te vea en persona, que no sea solo en redes. Y hay otra cajita al lado tuyo. Muchas gracias por la terapia. Acá todos hacemos terapia. Es una agendita, abrí. Es una agendita donde quiero que pongas una palabra que resuma cómo te sentiste con nosotros hoy. Y tu firma. Ah. Tu autógrafo. Media firma nomás. Claro, claro. Lo que sea posible. Para recordarte. ¿Cómo me sentí? Así. Muy cómoda y en confianza. Gracias. Contanos un poquitito de tu ropa antes de irnos. Este en realidad no es un cosplay como suelo hacer. La falda sí hice, la blusa no. La blusa sí me regalaron. ¿Y tu pelo es natural así? No. ¿Es peluca? Vos sabés que hay gente que incluso no sabe cómo es mi pelo natural. No. Realmente tenés la imagen de una muñeca. Gracias. Y es una peluca. Este sí es una peluca. Ahora tengo el pelo largo. Pero recurro mucho a la peluca porque no me sé peinar. Te voy a ser sincera. No me sé peinar. Lo más práctico. Sí. Me pongo así y ya está. ¿Algún mensaje que quieras dar? Algo que yo no te pregunté y que te gustaría comentar aquí. Esta es tu oportunidad. Un mensaje a los jóvenes. A los jóvenes, a los grandes. Bueno. Más que nada quisiera recalcar la empatía con los demás. Porque realmente uno no sabe en qué situación está pasando una persona. Y no me refiero solo a la empatía con los influencers, la verdad. Sino con todo el mundo. Hay que aprender a ser más amables, más tolerantes y más pacientes. Porque, no sé, el mundo está así como muy acelerado, muy así. Quiero ya para esto, ya, ya, ya. Solo importo yo, yo, yo. Pero hay que pensar en los demás también. Así mismo. Muchísimas gracias, Rebeca. Y un gusto tenerte. Vamos a seguir hablando lo que nos pasa. Gracias.